¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente con este pasado reciente que nos permite asomarnos a los sucesos que se dieron a la nueva federación. Hoy vamos a situarnos en una fecha muy puntual y en un momento muy particular de la federación. El tema propuesto es la toma del casino. Resistencia popular ante el cierre del casino, así dimos el llamar a este informe. Protagonizado por los empleados del casino allá en el año 1994. Yo les voy a mencionar una fecha que a ustedes seguramente les va a resultar muy familiar. 31 de octubre de 1994. Ya estaban las máquinas de la perforación termal en la ciudad, todavía no habían empezado, pero estaban montando la torre de perforación. En ese contexto se conoce una decisión del gobierno provincial de cerrar el casino de federación. Entonces se produce toda una inquietud, toda una inestabilidad, gente, sobre todo de la familia de los 30 empleos que tenía en ese momento el casino de federación. Nosotros nos vamos a situar en ese 31 de octubre, a tan solo 24 días de que aparezca el agua termal, para realizar una cronología de esa resistencia. Cómo se esperó en toda esa jornada a un emisario del gobierno provincial que venía con la resolución para que no se habilitara más la sala de juego. Literalmente se licenciara el personal y literalmente el cierre. Lo van a ver en un repaso de aquellos hechos memorables que recuerdan sobre todo la familia casinera, pero que también lo recuerda la federación como una de sus gestas defendiendo sus intereses. Así que, bueno, hoy como siempre comenzamos el programa entrando en clima, si se quiere, ¿no? Poniéndonos en contexto de la historia que vamos a contar. El informe inicial que nos va a poner en situación para que después sigamos repasando esta cronología de una jornada muy, pero muy particular para el pasado reciente federales. Resistencia popular ante el cierre del casino. El 31 de octubre de 1994 fue la fecha que el gobierno provincial definió para el cese de actividades en el casino de federación y dispuso el traslado del personal a otras reparticiones provinciales o, en su defecto, los obligaba al desarraigo designándoles para sus funciones casinos de otras ciudades. 30 familias se opusieron a la medida entonces y en la resistencia contaron con el apoyo de gran parte de la población que rechazó la decisión, procediendo a una histórica toma de las instalaciones en la tarde-noche del 31 de octubre de ese año 1994. El funcionamiento era deficitario ante la falta de apostadores, la instalación de nuevas salas de juego en la costa del río Uruguay, Concordia, Colón y demás, y la ausencia de turismo en una ciudad sumida en la más profunda crisis económica que, para colmo, estaba asediada por las políticas de achique del Estado en los 90. Sería el personal de la sala de juegos que, sin anteponer banderías políticas y dejando de lado rencillas internas, se constituyó en asamblea permanente para protagonizar una verdadera gesta que les permitiría conservar la fuente laboral y mantener en funcionamiento una sala de juegos que había sido habilitada el 25 de octubre de 1985 como una manera de atraer turistas en una ciudad diseñada y construida especialmente con ese propósito. Si bien la decisión del gobernador se conocía desde el 15 de octubre, sería a partir de esta convocatoria que una verdadera furia se desató en la puerta de la sala de juegos. Las deliberaciones irían subiendo de tono y aparecieron los tambores, la quema de gomas y pancartas pegadas sobre el edificio, lo que hizo que la protesta levantara temperatura. La tarde gris de esa jornada no impidió que gran cantidad de público se acercara al edificio para apoyar la manifestación de los casineros, dispuestos a hacerse escuchar. Aunque la decisión unánime de la muchedumbre era no dejar ingresar a ningún funcionario provincial, hubo algunos matices en la interpretación de la comunicación oficial que desató el debate en aquellas horas álgidas. Pero jamás se han llevado el dinero y las fichas. ¿Por qué ahora lo llevan a las fichas y al dinero? ¿Y por qué no van a tener más público ahora? Bueno, pero ¿por qué si siempre cuando hacía cese el casino jamás se tocaron las fichas? Jamás se han llevado los valores. ¿Por qué es un cierre? No se está donde se está. Porque ahora sí, claro, y bueno, pero por eso todo. Por eso. No se cierran con la cubierta, no lo dicen, no lo dicen. Otra cosa. No abren mal las puertas, nada más. Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Aquí, por ejemplo, ellos licencian al personal por 90 días, ¿no es cierto? Y acá hay compañeros de trabajo de que no tienen juntando francos licencias esos días. O sea, ¿qué pasará con esos compañeros, por ejemplo, que no lleguen a los 90 días? Bueno, es un desarraigo, ¿no es cierto? Ya. Y no parten. Pero ¿cómo cerrar los 90 días cuando estamos en plena campaña veraniega, cuando estamos justo donde puede resultar un casino? Sí, no, justo en una época de verano donde la municipalidad promocionó la campaña turística de... Con el casino incluido. Con el casino incluido. Es que la notificación oficial previa determinaba el licenciamiento del personal por 90 días, medida que para los casineros resultaba sospechosa y sobre todo peligrosa porque entendían que acatarla significaría el cierre definitivo del casino y con ello una de las únicas atracciones turísticas de la ciudad. Mañana si no llega ninguna orden, si no se presentan los del IAFAS, mañana el personal tiene que entrar a trabajar. Tiene que entrar. Como todos los días. Como todos los días. Fue así que defendieron su funcionamiento con amor propio, como si les fuera la vida en esa causa. Quedaría demostrado cuando llegó la hora de la verdad. Supieron que el representante del IAFAS había partido desde Paraná con la misión de formalizar el cierre, licenciar el personal y no habilitar el juego desde esa noche y entonces el clima fue más denso. Las posturas se radicalizaron. La dureza de las palabras fueron escalando y no hubo lugar a ninguna concesión. Aceptar el trámite significaba la muerte del Casino Federación. Y el enérgico reclamo se hizo sentir en la comunidad, que acudió en masa para defenderlo. Concejales, representantes de entidades intermedias, además de los empleados, las autoridades y muchos particulares, permanecieron en una noche fría y algo lluviosa frente al establecimiento, esperando la llegada del emisario provincial que arribaría con la resolución del cierre de la sala de juegos, según se lo habían hecho saber tanto a los empleados como a las autoridades comunales. El mismo gobernador, Mario Moyne, se lo había comunicado telefónicamente al intendente Carlos Seco días antes. Llegado a la ciudad, el representante gubernamental no alcanzó a dirigirse a la sala de juegos. Una parada en la jefatura departamental de policía, por razones de seguridad, evitó que se apersonara en el lugar donde se vivirían horas tensas. A la espera de la autoridad, la gente enardeció más aún, pero el propósito de no permitir el cierre del casino ya era unánime. Mantenerlo en funciones, sea cual fuere la figura utilizada, había sido una postura en común. Es que, por entonces, las negociaciones del gobierno municipal con el provincial barajaban la posibilidad de la municipalización del casino. Yo, ante todo, se las voy a leer a los medios que están. Me dirijo usted a efectos de remitirle a junto a la presente fotocopia de acta de intención de municipalización de la ciudad de Colón, informándole que se procederá al cierre de la sala de juego del casino provincial de Federación a partir del 31 de octubre corriente, el que puede tener el carácter de transitorio en caso de ser una realidad. La explotación del recurso termal de esa, y se demuestra el interés de la explotación del casino a través de la municipalización del mismo. Aunque las autoridades municipales desconfiaban de esa solución, porque debían incorporar a la planta todo el personal. Por otro lado, también estaba la posibilidad del cierre transitorio hasta tanto se conociera el resultado de la perforación termal, que en esos días estaba en pleno desarrollo, a exactamente 24 días de conocerse la gran noticia del alumbramiento. Como si lo adivinaran, los que participaron de la resistencia al casino se abroquelaron de tal manera que solo aceptarían un cara a cara con el emisario provincial en la explanada de ingreso a la sala. Allí, el humo de la quema de gomas, los carteles y los bombos conformaban el mensaje de toda una población preocupada por el cierre del casino. Finalmente, la autoridad del IAFAS, el gerente de casinos, Jorge Campañá, se mantuvo en la sede policial y en diálogo con la prensa argumentó los motivos del cierre en su situación deficitaria, un casino al que entraban seis o siete personas por día y ofrecía la municipalización como solución. Sin embargo, no pudo cumplir con la misión encomendada. Regresaría con la resolución en la mano sin poder acercarse al casino y dando paso al registro de una historia inscripta entre las gestas federaenses, una pueblada impulsada en la condición más profunda de un pueblo forjado en la lucha. La decisión del cierre dejaba a 30 familias sin la fuente laboral. Iba en contra del entusiasmo de la población por la perforación termal en marcha y se presentaba como una paradoja ante un proyecto turístico en Ciernes. Los federaenses lo vivirían con el estímulo que representaba este proyecto. No podía el pueblo, con los empleados del casino a la cabeza, permitir un nuevo despojo. Lo asociaban con las cuentas pendientes de Salto Grande y el proyecto de la nueva federación, el injusto reparto de las regalías en la región, la falta de viviendas, los problemas económicos. Decidieron entonces que no iba a ocupar esa larga lista el cierre del casino. Y así lo recuerdan los protagonistas de aquella pueblada. El día en que impidieron una nueva derrota para Federación y sus altos intereses. Fueron las primeras veces, como ustedes lo apreciaron en estas primeras imágenes de nuestro informe, fue la primera vez que se vio el quema de gomas en una protesta en la Ciudad de Federación. No era común toda esa fisionomía de pancartas, lo acabaron de ver y lo van a seguir viendo, porque hay más imágenes que vamos a compartir con ustedes. La fachada del casino plagada de pancartas y de consignas, antisierre, ¿no? Y bueno, que comienza, digamos, a partir de que se conoce esa noticia. Desde los primeros días de octubre se lo había comunicado el propio gobernador Mario Moyne, telefónicamente al intendente Carlos Seco, que estaba en su primera gestión en ese momento. Y allí entonces se desata todo un rumrum, ¿no?, que fue llevando a este día de protesta al cual se sumó toda la población. Y nosotros ahora vamos a una pausa, vamos a compartir una pausa con ustedes y después ya venimos con lo que es el relato de aquella cronología de los hechos que permitieron que Federación retenga su casino. Este programa es auspiciado por el Honorable Consejo Deliberante de Federación, que en consonancia con la ordenanza 1905, sancionada en sala de sesiones el 23 de marzo de 2016, apoya una iniciativa que promueve el conocimiento de la historia y la cultura de la ciudad. El agua termal en Federación, la mejor historia. La reconstrucción, acerca de cómo los federaenses se adaptaron a la nueva Federación y afrontaron el desarraigo. Libros escritos por Eduardo Martínez. Dos historias, un mismo sentimiento. ¡Gracias! 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 Sila Central, es mejor precio y calidad. Y olvidarte de todo, vení el legílo tranquilo. Casa Doña Francisca, te esperamos con la librería más completa, la mejor juguetería. Indumentaria Forest y Domi, para caza, pesca y aire libre. Tenemos un Atlantic Kayak para cada momento. En Camping y Pesca, todos los productos que busques. En Librería, los últimos libros y el que quieras, te lo conseguimos. Regalería, relojería, fotocopias, diarios y revistas. Ya nos conocés, somos los Piti Jiménez, más de 70 años juntos, agradeciendo el apoyo de clientes y amigos en San Martín y Las Rosas. Búscanos en Facebook como Los Piti Jiménez. Acompañan Pasado Reciente José Luis Toller Propiedades K Multiespacio Hipólito Yrigoyen 173 Soladry Rock FM 95.9 La noticia que, digamos, era muy fuerte, recorrió muy fuerte en la ciudad. Teníamos en cuenta que para la época no era tan sencillo acceder a las decisiones de gobierno, digo, a conocer las decisiones de gobierno. Y la información llegaba desde la capital provincial, mucho más lenta de lo que de pronto se puede conocer en la actualidad. Entonces, una vez que comienza a rodar ese rumor, esa especie, los empleados del casino tratan de contagiar a la población para que se evite esto. Que no solo era una fuente laboral, además, era un atractivo turístico para una ciudad que afrontaba ese desafío con la perforación. Lo decíamos en la presentación. Estaban en plena tarea de la perforación. Así que había inquietud entre los primeros, digamos, obviamente quienes plantearon esa inquietud y hacían como un llamado desesperado casi a la población para defender la sala de juegos, para evitar que se cierre el casino. Eran los propios casineros, empleados del casino. Y lo manifestaban en un programa de televisión de la época. Lamentablemente, los tiempos se nos acortan. Más allá de que oficialmente no está confirmada la fecha del 31 de octubre como cierre del casino, nosotros no resistimos, como vos lo decías en la presentación, vamos a seguir luchando porque todavía creemos que estamos a tiempo de poder salvar esta institución que tanto nos ha costado a los federales conseguirla y mantenerla. Y por ahí también vos decías que quizás un poco tarde, ¿no? Yo pienso que aquí se nos ha acusado a los empleados del casino como responsables de esto, ¿no es cierto?, de llegar a esta situación. O como vos decías recién, por ejemplo, que quizás la lucha la hemos prendido tarde. Yo pienso que acá en Federación, creo, y estoy convencido, todos sabemos que hay un sinfín de entidades intermedias organizadas que yo pienso que de ellos tenía que haber salido esta lucha. Más allá de la lucha encarada por nosotros. Lamentablemente, lamentablemente, ¿no es cierto?, esperábamos, esperábamos, no ha salido ni una respuesta, ni un inicio de lucha de parte del pueblo de Federación. Entonces nosotros hemos decidido para el sábado, como te anticipé el otro día, ahora ya confirmamos, estaba una concentración, ¿no es cierto?, en las intersecciones de las avenidas 25 de marzo y Entre Ríos, en donde le hemos cursado invitaciones a 24 entidades intermedias acá de Federación. Más allá de que, como empleados, ¿no es cierto?, también hemos abierto un poco el paraguas para que no nos sorprenda, ¿no es cierto?, el traslado compulsivo, ¿no es cierto?, no quita, no quita de que nosotros sigamos luchando, porque todavía creemos que estamos a tiempo. Bueno, sí, se han repartido como 50 telegramas, una cantidad que todos se han comprometido en mandarlo, que sí que estaban de acuerdo, y también ya aprovechamos para invitarlo para el sábado, y se comprometían, primero y principal, en mandar los telegramas, y que sí que nos iban a apoyar el sábado, que iban a tratar de invitar a su vecino. Bueno, necesitamos la mayor cantidad de gente para demostrar que a Federación sí le interesa el casino, que le interesa que siga funcionando acá, que hay muchas cosas todavía por hacer, y lo necesitamos para el bien del turismo de acá. Sí, pero eso ya sabemos por los comentarios de otros compañeros, que son los tres o cuatro primeros meses que más sufrimos. después ya nos adaptamos a, ¿cómo es?, a distintos casinos, y eso no sería tanto el problema. Y realmente, por comentarios que tenemos de que viene allá compañero, como nos aclaró también el intendente, la verdad que la vemos muy mal. La vemos muy mal porque sabemos que pasó ya con el gobierno, de que se había prometido aguantar el casino hasta las aguas termales, y eso no cumplió, así que de mi parte no espero que cumpla esto tampoco de reabrir el casino de vuelta. Allí estaba, no se planteaba la situación, ¿no? Pero mediando el mes de octubre de 1994, ya era más que un rumor, ya era una certeza de que se iba a cerrar el casino, y entonces allí la desesperación casi de los empleados, que recurrían a todos los medios, y al medio de comunicación obviamente, alertando de lo que podía llegar a suceder. Que en realidad lo único que faltaba era que venga un emisario provincial y procedan a labrar las sacas y al cierre, ¿no es cierto?, de las puertas del casino. Así que esa fue la, digamos, la manera en que se fueron dando los hechos. Y una vez, digamos, que el cierre fue certero, la idea o el propósito de los empleados del casino era defenderlo a cuesta de lo que sea. Este programa es auspiciado por el Honorable Consejo Deliberante de Federación, que, en consonancia con la Ordenanza 1905, sancionada en Sala de Sesiones el 23 de marzo de 2016, apoya una iniciativa que promueve el conocimiento de la historia y la cultura de la ciudad. El agua termal en Federación, la mejor historia. La reconstrucción, acerca de cómo los federaenses se adaptaron a la nueva federación y afrontaron el desarraigo. Libros escritos por Eduardo Martínez. Dos historias, un mismo sentimiento. Un saludo. Dale, animate, ven y entra, medicamentos o regalar. Quiero que sigas mi consejo. Tu farmacia es la central, el mejor precio y variedad. Y si cruzca los, la celebración. Tu farmacia es la central, el mejor precio y calidad. Y olvidarte de todo, vení elegílo tranquilo Y el que quieras, te lo conseguimos Regalería, relojería, fotocopias, diarios y revistas Ya nos conocés, somos los Piti Jiménez Más de 70 años juntos Agradeciendo el apoyo de clientes y amigos En San Martín y Las Rosas Búscanos en Facebook como Los Piti Jiménez Acompañan Pasado Reciente José Luis Toler Propiedades K Multiespacio, Hipólito Yrigoyen 173 Soladry Rock FM 95.9 Bien, una vez digamos que ya llegaba la fecha Lo que ustedes veían en el anterior bloque Correspondía a un programa realizado el día 27 de octubre Pero llegó el lunes 31 de octubre El día en que tenían que recibir a una autoridad provincial Para que proceda a dos cosas en realidad A licenciar el personal por 90 días Ahora van a ver en las deliberaciones Cómo se discute este tema Y bueno, ya dejar a hacer efectivo el cierre del casino Todo se traslada entonces allí a ese lugar Una jornada gris Pero que fue decorada si se quiere Con el humo de las gomas Y la leyenda de las pancartas Vamos entonces a lo que se vivió A lo que comenzó a vivirse en la tarde De 31 de octubre Desde las 4 o las 5 de la tarde más o menos Ante el conocimiento de la información De que las autoridades del Yafas Partieron de la ciudad de Paraná Alrededor de la hora 13 Y cuando son las 17 de este día 31 de octubre Día previsto para el cierre del casino Los empleados de esta sala de juego Se han concentrado frente al edificio de la misma Han iniciado con gomas, fuego en distintos sectores del casino Han pegado los carteles que ya habían tenido La posibilidad de exhibir en la concentración del día sábado En donde además estuvieron los dirigentes gremiales de la provincia Los empleados del casino pretenden en este caso Mantener un diálogo con las autoridades del Yafas Cuando arriben a la ciudad Y cuando arriben a la sala de juego Para proceder al cierre de la misma Son las 5 y media de la tarde Este es el programa que se observa Y por supuesto Aproximadamente a esta hora Estaba previsto el arribo de las autoridades Pero a la hora 20 También se convoca aquí a toda la población Para realizar un acto Una manifestación en contra de esta medida Bueno, hemos convocado a través de la Asociación de Trabajadores del Estado Y empujado, también empujado Por el pueblo de la Federación A llevar adelante esta lucha Que si bien tiempo atrás la hacíamos pacíficamente Hoy llegó el día D El día D ¿No es cierto? Y nos sentimos con una impotencia interior Que por eso hoy quizá el pueblo de la Federación Se ve un poquito ¿No es cierto? Fuera de lo común Como pudieron apreciar ¿No es cierto? Este movimiento que hace rato Nosotros lo hacen en Federación Por decisión de los compañeros Hemos salido también Hemos prendido goma Hemos estado tratando con la gente hoy todo el día Hemos tomado el casino Hoy a las 8 de la mañana Hasta el momento está tomado Este, ya te digo Por la iniciativa de los compañeros Por esta impotencia que sentíamos Por llegar el momento ¿No es cierto? Ustedes están esperando el arribo de las autoridades del Jafa Que ya partieron para la Ciudad de Federación ¿No? Si, la última noticia que tenemos Es que han partido a la 1 de la tarde Por eso nos apresuramos un poquito ¿No es cierto? A llamar un poco a la gente Porque si bien convocamos para las 8 Este, estos señores que vienen a A cerrar nuestra fuente de trabajo Pueden llegar en cualquier momento ¿No? Ustedes, ¿qué es lo que van a plantearle Cuando ellos arriben aquí a la puerta del casino? Aquí, nosotros como empleados de casino Como gremio Y ya te digo Con la fuerza del pueblo Con la fuerza del pueblo Este, le vamos a plantear El no cierre al casino ¿Por qué? Porque tenemos los argumentos válidos Para que esto siga abierto ¿No es cierto? Diego, tu opinión con respecto a esto Si, no, yo comparto con él Esta medida ya Como ustedes saben Es la última medida Después de haber golpeado muchas puertas Y siempre nos han dejado de lado Y con el apoyo de nuestros compañeros De acá del casino Hemos tomado Ustedes vieron los otros días La movilización que se realizó Y bueno, esta es la última medida Porque hoy los señores vienen a clausurar Una fuerza de trabajo más Acá en la ciudad de Federación Nada más ¿Creen que van a tener éxito Con esta última medida? ¿Se puede pensar Que algún resultado puede dar esto? Y bueno, mirá La esperanza es lo último Que se pierde Ojalá logremos Para el bien de Federación Para el bien nuestro De nuestra familia Y que sigamos adelante Yo pienso que sí Yo pienso que Pueden hacerlo recapacitar Y pensar un poquito Antes de actuar Bueno, de un momento a otro Llegan entonces De un momento a otro Llegan así que Esperemos que tengamos suerte En esta lucha Hablar de bombo Digo, como elemento de protesta ¿No? Hablar de Bueno, de este por ejemplo De la quema de goma De las pancartas Y de repente Toda una transgresión Para la ciudad Se sumaron estos elementos Hubo concejales Que Bueno, que Porque Llevaban las gomas Para Para la quema Que agarraron el bombo Que llevaron pancartas Una movilización Que contagió finalmente Al pueblo de Federación Que después lo vamos a ver Después de la pausa Lo vamos a ver Finalmente acude En apoyo De los empleados Del casino Pausa entonces Y seguimos disfrutando O repasando De esta historia Este programa Es auspiciado Por el Honorable Consejo Deliberante De Federación Que En consonancia Con la ordenanza 1905 Sancionada En sala de sesiones El 23 de marzo De 2016 Apoya una iniciativa Que promueve El conocimiento De la historia Y la cultura De la ciudad El agua termal En Federación La mejor historia La reconstrucción Acerca de cómo Los federaenses Se adaptaron A la nueva federación Y afrontaron El desarraigo Libros escritos Por Eduardo Martínez Dos historias Un mismo sentimiento Dale, ánimate Ven y entra Medicamentos O regalar Quiero que sigas Mi consejo Tu farmacia Es la central El mejor precio Y variedad Y simplificalo Y olvidate de todo Ven y elegilo Tranquilo Casa Doña Francisca Te esperamos Con la librería Más completa La mejor juguetería Indumentaria Forest Y Domi Para casa Pesca Y aire libre Tenemos un Atlantic Kayak Para cada momento En Camping y Pesca Todos los productos Que busques En librería Los últimos libros Y el que quieras Te lo conseguimos Regalería Relogería Fotocopias Diarios y revistas Ya nos conocés Somos los Piti Jiménez Más de 70 años juntos Agradeciendo el apoyo De clientes y amigos En San Martín Y Las Rosas Búscanos en Facebook Como los Piti Jiménez Acompañan Pasado reciente José Luis Toller Propiedades K Multiespacio Hipólito Yrigoyen 173 Soladry Rock FM 95.9 Fueron transcurriendo las horas Ya se conocía La noticia Que efectivamente La autoridad provincial Había salido Desde Paraná Con la resolución Del gobierno Desde las 13 horas Y bueno Las discusiones Las deliberaciones Comenzaron a Subir de tono Por una cuestión obvia ¿No? No estaba esto Librado De los sentimientos Políticos De las diferencias Y los matices Que nosotros Funcionábamos En el informe inicial Tenían que ver con esto Había algunos Autoridades del casino Algunos mismos empleados A los cuales Les quedaba incómoda La protesta Porque tenía su afinidad Lógica por otra parte Con el gobierno Ahora La mayoría No importó Finalmente El pedido Fue Fue unánime ¿No? Así que ¿Qué era lo que pasaba? Adentro del casino Pucacuera Veíamos recién Toda La resistencia De este pueblo Esperando Por la autoridad Para manifestarle Cual era la voluntad Popular Pero adentro ¿Cómo eran Las deliberaciones? En el lugar donde decíamos Estaban reunidas Las autoridades Está el gerente Del casino Señor Lleidro Está el diputado Está el señor presidente Municipal Carlos Eco El concejal Rastelli Esta es la gente Que está a la espera Del arribo Del personal de Yafa Que está en la ciudad Que les decía Recién está En la jefatura De policía Vamos a ver si podemos Dialogar Con uno de ellos Yedro ¿Cuál es la situación Que se vive hasta este momento? Bueno Ustedes están conociendo La realidad Las fuerzas vivas De federación Están en la puerta Del casino Para defender Con lógico Lo que creen Que es una injusticia Cerrable Esta sala Estamos a la espera De que los directivos Del Yafa Se acerquen Para dialogar ¿No es cierto? Porque Nosotros comunicamos Que a la jefatura Policial No nos íbamos a acercar ¿Hay alguna confirmación De que ellos arriben Al casino? Bueno O sea El mensaje Tengo entendido Que le cursaron a ellos Hasta ahora No hemos tenido Ninguna respuesta Ustedes en estos momentos Están dialogando Sobre la postura Seguramente que van a tomar Cuando arriben Las autoridades del Yafa Sí, sí Estamos dialogando Aquí para ver De tratar De llegar a un arreglo Pero esperamos Que ellos se hagan presentes Aquí en el casino Intendente ¿Cuál sería La postura A asumir En tal caso? Bueno Yo creo que nosotros Lo que realmente queremos Es una contestación oficial En relación a este tema Que se ha venido gestionando Se ha venido planteando Y que hasta ahora No se ha dado Por parte del gobierno Así que por eso Yo me he unido acá Porque creo que Esto se lo tiene que defender Porque nosotros creemos Que si esto se cierra No se abre más Porque si realmente Hubiera habido Otro tipo de intención Nos hubieran comunicado De acuerdo a lo que yo he hablado Con el propio Doctor Echemendi En relación a que Iba a haber una carta De intención Donde se comprometía El gobierno A través de la firma Del ministro Del gobernador De que el cierre Iba a ser En forma temporaria Y se iba a reabrir En caso de obtenerse El recurso hidrotermal Como eso hasta ahora No sucedió Y hasta el día de hoy No hemos tenido Ninguna comunicación oficial Me he unido acá Porque creo que Es la única forma De defender Que no se cierre Del casino federación ¿Qué le parece La convocatoria De la gente En estos momentos A las puertas del casino? Bueno, yo creo que Está visto que realmente La comunidad se ha movilizado Porque creo que Federación Ya no quiere Que le sigan quitando Más cosas Yedro, una me quedó Teóricamente A esta hora Tendrían que estar Ingresando A trabajo ustedes, ¿no? Sí, correcto Nosotros A las 22 El casino En caso de no De que los directivos El IAFA No se hagan presentes Nosotros vamos a proceder A abrir la sala Normalmente Como cualquier día Y se dio un hecho Muy curioso Porque Finalmente La autoridad Provincial Que Fue El El gerente De casinos De Entre Ríos El Yajas, ¿no? El que Tuvo la misión De venir a cerrar El casino De federación Jorge Campañar Llega a la ciudad Pero no No llega Hasta El casino Donde las cosas Estaban Muy feas Porque ustedes Lo vieron En el programa La gente Estaba Discuenta A no dejar Entrar A ninguna Autoridad Al casino Porque Entendían que Eso Era Definitivamente El Sepultar ¿No es cierto? La continuidad Del casino Y Se queda En la autoridad Provincial En la campaña Se queda Con custodia La policía Hasta allí Llegó Parte de la prensa Y Entrevista Al Al gerente Entonces De casino Que Entra A ver Las razones Muy fuertes Muy Muy sólidas De por qué Se decidía Cerrar el casino De federación Y aducía Una cuestión De números Van a ver Ustedes Letales Letales Para lo que era La realidad De casino Pero que a nosotros Nos permite También Tomar Dimensión De lo que era Federación En ese momento De lo que era Federación Como ciudad turística Inexistente Yo no voy a adelantar Ningún concepto Lo van a escuchar Ustedes De De propio Campañá En su momento En ese reportaje Histórico Que bueno Con el cual Tuve también El privilegio De estar Junto a otros Colegas De la ciudad Y en donde Se ramifica todo Estaba decidido Ya resuelto El cierre Del casino De federación Los encontramos En el edificio De la jefatura Departamental 21 a 20 En estos momentos Porque La gente Del Yafas Que está En la ciudad En estos momentos Está reunida Con el jefe Departamental De policía Y un poco Esta instancia Nos hace reiterar Lo que tiene que suceder A continuación Que es La visita Es decir El traslado De este personal Hacia El casino De federación Para mantener La reunión En donde Ustedes recién Habrán podido ver A través de las cámaras De canal 2 Van a participar Los concejales Justicialistas Los concejales radicales El diputado Odrí El gerente Del casino Y también Por supuesto El presidente Municipal Nosotros estamos A la espera Y en cualquier momento Continuamos con este informe Copia de la documentación Que había en el Yafas Para tener un poquito Más de antecedentes Y principalmente Entregar a los A los medios Para que tengan conocimiento De La medida Adotada por el Yafas A partir de De medidas De De la reforma De Que estamos trabajando La reforma del Estado El tema de los casinos Todo eso Que también Quiero destacar Que ante todo Que este no es El primer cierre Del casino Que se hace Este le vendría A ser el tercero Primero es el Posta del Sol En Paraná Segundo es El casino De La Paz Y tercero Este casino Lo que pasa Que había una alternativa Acá Que se la manifiesta El presidente En la carta de intención Que yo se la había adelantado Al intendente Porque fue una Iniciación Desde Gerencia Casinos Del tema Del cierre Transitorio Del casino Hasta tanto El recurso Termal Fue un hecho De los cuales Se reabriría el casino A través de la Municipalización Del mismo Yo lo que quiero destacar Es que bueno Lamentablemente Lo primero Que quiero destacar Es el tema De no poder Ir al casino Hablar con toda la gente Allá Que era mi intención ¿No es cierto? Estar con los compañeros del casino Porque yo más allá De ser funcionario político Soy casinero O sea que la primera vez En la historia del IAFA Que hay al frente De la gerencia de casino Una persona que viene De los casinos Yo vengo desde el casino Guelagoichú Más allá de ser Administrativo ¿No es cierto? Quería estar con los compañeros Charlar de todas Estas informaciones Que uno tiene Para traer De todas estas charlas Que hemos venido teniendo En estos últimos tiempos Y principalmente Te quiero destacar Que lo que yo traigo De la fotocopia Es de documentación Que saqué del IAFA Para tener un poquito más Para la charla con ustedes O con la gente Que lo requiera Que en este caso Es una fotocopia De la copia De la nota Que se envió Desde el IAFA Ahora el intendente Me dice que no La había recibido Y bueno Yo lo que voy a pedir Es que te la voy a leer Aunque sea Por lo menos Me voy a tener que volver Porque no hay ninguna garantía Para poder yo llegar Al casino Y charlar con toda la gente Porque no me interesa Solamente hablar Con los periodistas Sino que hablar Con las fuerzas vivas Con quien sea Uno viene Acá a dar la cara Y viene con directivas precisas Desde el gobierno provincial En este caso De la presidencia del IAFA Para las medidas Que teníamos que tomarnos Ante todo Se las voy a leer A los medios que están Me dirijo Usted a efecto De remitirle Ajunto a la presente Fotocopia De acta De intención De municipalización De la ciudad De Colón Informándole Que se procederá Al cierre De la sala De juego Del casino provincial De federación A partir del 31 de octubre Corriente El que puede tener El carácter De transitorio En caso de ser Una realidad La explotación Del recurso Termal de esa Y se demuestra El interés De la explotación Del casino A través de la Municipalización Del mismo Esto es la nota Que prácticamente Nació desde La gerencia Del casino ¿No es cierto? Por el tema De lo que habíamos Charlado En la reunión Que yo tuve Con el intendente La reunión personal Y con otros Integrantes De la municipalidad En el tema De darle El carácter Transitorio Ahora Aparentemente El intendente Me decía hoy Que lo deben Haber escuchado Por teléfono Que el presidente Le había dicho Que iba a ser firmada Por el gobernador O el ministro Algo así Yo no puedo Dar fe de eso Porque no estuve Presente En esa reunión Lo que sí Que posiblemente Tanto El gobernador Como el ministro Han delegado En el presidente Del IAFAS La decisión De este tipo De cartas ¿No es cierto? Compañar Se habla De un cierre Transitorio ¿No? Pero De parte del IAFAS La reapertura No va a existir Es decir De parte de la provincia No va a existir Reapertura Se habla De la municipalización ¿No? Primero y principal Nosotros como funcionarios Tenemos que obtener La mayor cantidad De recursos De los bienes O las cosas Que nos dejan En custodia Esta función ¿No es cierto? En este caso Los casinos Yo creo que Acá El tema Casinos Se están dando Distintas modalidades Como es la municipalización A través de Casino Colón La sociedad El Estado Que es la alternativa Para Guadalupe El Chuparaná y Concordia Lo que sí Que quiero dejar en claro Es que nosotros Estamos manejando Fondos públicos Más allá Que sean del juego ¿No es cierto? Tenemos que tratar De sacar Los mejores réditos Posibles de esto Y yo creo Que el Estado Provincial En la situación Que se encuentra No está en condiciones De mantener A estos casinos Que son deficitarios ¿No es cierto? Más allá De la responsabilidad De la apertura ¿No? Que no es nuestra Pero sí La responsabilidad Es el manejo Yo quiero que tengan Una idea Hoy por hoy Lo que es Ya que estamos Acá en Federación Hablar del Casino De Federación Tenemos un déficit En lo que va del año De más de 400 mil dólares ¿No es cierto? O sea que Por ahí No tenemos dinero Para el tema De las drogas Del cáncer Los chicos ¿Se ha intentado Alguna medida Para tratar De eficientizar El funcionamiento Del Casino De Federación? Yo creo Que es imposible ¿No es cierto? Más allá De que algún tipo De medida Se pueden haber tomado Uno Por ahí Por el tema De la forma De manejo De los casinos La administración Pública Lo que significa La burocracia Un montón De trámites Por ahí Que quizás A través De una municipalización Tengan un manejo Más directo Y la otra Que es imposible De ser Superhabitario Un casino Que le están entrando 6, 7 personas Por día ¿No es cierto? Más allá De lo que Uno puede hacer Desde el diáfono ¿Cierto? Yo creo Sin embargo Se dice Que el casino De Concordia En proporciones Pierde más Que el casino De Federación No, no es Que pierda Más Que Federación ¿Es deficitario también? Sí, sí Por hoy Es deficitario Por eso Que el casino De Concordia Por ejemplo A corto plazo Es una realidad El cambio Del lugar físico Del casino ¿No es cierto? En una situación Que se ha estado Planteando en el tiempo No se ha resuelto antes Por problemas legales O cambio de posturas En el tema De la reubicación Del casino Y hoy por hoy Se está tratando Ahí Con la gente Desde Concordia De la reubicación Del casino Que el solo hecho De reubicarlo Del lugar que tenemos Del lugar físico Del casino Concordia Que es lamentable Uno tiene que expresarlo Es así Más allá De todas las cosas Que se han hecho Como arreglo de aires Elementos de juego Pintura Que lo han hecho Los mismos empleados Es imposible Lograr Un mejor rédito Del casino Pero a través Se ha demostrado El tema Más claro Es el casino De Paraná Uno brinda Un edificio Que tiene comodidad Para el público Aceptable Que al público Le dan ganas De estar Y hoy por hoy Paraná Se ha transformado El casino De mayor público De la provincia Y está De más de un millón De dólares Arriba Que el año pasado Esta fecha ¿No es cierto? Eso no se pudo hacer Con el casino De federación Y yo creo que Puede haber sido Una alternativa ¿No es cierto? Pero yo lo que Te quiero explicar Es que En todos los números Que ha dado federación Más o menos uno De los que tiene conocimiento Siempre ha sido Un casino De licitario Desde el manejo Quiero que quede En claro una cosa Desde el manejo Del estado De lo que significa Manejar un casino Desde Paraná Nosotros lo hemos hablado Con el intendente Es muy distinto El tema De que un casino Se maneje directamente De un municipio Tenés un montón De cosas Casinos Por ejemplo No resiste Que vos tengas Un trámite De 6, 7, 8 meses Para sacar las cosas El problema Casinos es hoy Y tenés que resolverlo hoy Y hoy por hoy Con las leyes De contabilidad De la provincia De los montones De trámites Que hay que hacer Es imposible Solucionar el tema De un día Para otro El casino ¿No es cierto? Sin embargo Los empleados Del casino Han evaluado Y han mandado Al gobierno provincial Y al IAFAS Sobre todo Alternativas Cuando se empezaba A plantear El tema De la privatización Y el tema De que Daba muchas pérdidas Sí, esto aclaremos Esto es una cosa Que no sale ahora ¿No es cierto? Ahora A partir de la decisión Del cierre Es donde Ha pasado Todo este tipo De situaciones Esto es una cosa Que se viene conversando Desde antes Y por ahí A uno le extraña ¿No es cierto? Que recién ahora Se preocupen Por el destino Del casino Cuando hubo un montón De tiempo Para tratar De estos temas Y no se trataron Hubo sí propuestas El tema De traer gente Concordia Todo eso Pero por eso mismo Les digo Desde el estado Provincial Fue imposible Implementarlo Porque las mismas Leyes no lo permiten Es una cosa Que quiero que quede En claro El tema De traer Gente de Concordia Como lo habíamos Charlado con Yedri Hicimos un expediente Ilegalmente No se podía hacer O sea Brindarle En lugar del pasaje La compensación De fichas Del casino Hoy por hoy La reglamentación Vigente Que existe En el IAFA No lo permite ¿No es cierto? Y eso es una De las tantas Trabas que se tiene Con respecto Al personal ¿Cuáles son Las directivas Que trae usted Para el día de mañana? Bueno Eso ya las mandamos La directiva Para el personal Que va a ser El otorgamiento De francos y licencias Hasta tanto Se resuelvan Las situaciones De todos los empleados ¿No es cierto? Porque todos tienen Francos acumulados ¿De un reordenamiento De este personal De una redistribución? De determinar el IAFA ¿No es cierto? Redistribución O el tema Es una cosa clara El personal Tiene la estabilidad Que es constitucional O sea que El IAFA Valorá ¿No es cierto? La reubicación En la Puede ser En la administración Pública provincial Entonces significa Una amplia gama De organismos ¿Se va a dirigir ahora Hacia el casino De federación? Lamentablemente Estuve charlando Con el intendente Con El diputado Dri Con el sugerente Yedro Y dicen que no me garantizan Que yo me haga presente allá Lamentablemente Yo quería hacerlo ¿No es cierto? Porque Venía A charlar con la gente Todo eso Y a dar la cara Y lamentablemente Para evitar cualquier problema ¿Cuáles serían Los inconvenientes De que usted Se haga presente allá? No me garantizan ¿No es cierto? Que llegue Que llegue al casino Para poder charlar con todos Que la gente Está muy enardecida Por el cierre Y todo eso Y lo que sí Quiero destacar Es que yo no quiero poner En un conflicto A la jefatura de policía Que me custode En todo eso Porque Yo vengo hoy ¿No es cierto? No soy de federación Y voy a trasladar un problema A la jefatura de policía Porque soy un funcionario De la provincia Y La gente De la policía Se queda todos los días Acá durante todo el año Y todos los años ¿No es cierto? Así que Voy a tener que volverme A LIAFA A Paraná Y comunicar esto Al presidente LIAFA Y al ministro De lo que ha sucedido aquí ¿No es cierto? ¿Hay conocimiento Usted Que ya estamos trabajando En el Pozo Termal? Sí Eso es lo que me había manifestado El intendente Y yo le digo Va a ser un buen negocio Para el casino municipalizado Yo digo Porque hubo un compromiso Una Lo fundamental Lo pueden Ellos tienen algunas alternativas De manejarlo Con una menor cantidad De gente La propuesta de Colón Es esa En la carta de intención Esta viene El acta de intención Una copia Para que el intendente La vea Y vea más o menos En qué forma Se ha hecho Se está haciendo Lo de Colón Que en pocos días Que en pocos días más Ingresa a la Cámara Creo que por la Cámara De Senadores El proyecto de ley De municipalización Con una determinada Cantidad de empleados Ha pedido De la municipalidad Que es aparentemente Un 33% La cantidad Que piden inicialmente Y que va a dar Otros resultados ¿No es cierto? A los casinos Como también Yo estoy totalmente Convencido Que más allá Del público Y todo Al casino de federación A través de la municipalidad Le va a dar Ganancia ¿No es cierto? ¿El casino se cierra hoy? El casino se cierra hoy Por supuesto A la atención al público No hay ningún papel Oficial Que no hay nada oficial No hay nada oficial Bueno Esta es una nota Que aparentemente Yo tenía entendido Que había llegado A la intendencia El intendente me dice Que no la recibió Y el subgerente Tampoco dice Que no recibió No, no Es una pena Dirigida al intendente ¿No es cierto? Lo sumo es Con una copia Yo la pensaba dejar O mandar a través De una copia No tengo otro instrumento Porque el original Viene al intendente De enviársela Al subgerente Al casino A través Eso es también Lo que provocó Una cierta molestia En la gente del casino De que los contactos Se hicieran Desde el IAFA Con la intendencia Y no con la gente del casino Que es directamente Afectada e interesada En el tema No, no Yo creo que en eso Hay un error ¿No es cierto? La gente ha estado Permanentemente Yendo a Paraná Quizá lo que pueden questionar Es que no venga el presidente Pero vine yo Y he estado Permanentemente en contacto No solo con la gerencia Casino El presidente Los ha atendido Los ha atendido El director gremial El director gremial Vino la semana pasada Caso de David Fernández Que yo quería venir también Pero como una cuestión gremial Y yo no pertenezco A ninguno de los gremios Casino Ni pertenecía No vine ¿Usted le va a transmitir Tanto a Echemen El titular de Riafa Como al señor gobernador La necesidad de la gente Sí, sí, sí Yo mañana a primera hora Se lo voy a transmitir Porque yo pensaba Venía a la federación Después me iba a dirigir a Colón Pero a partir de todo esto Que ha pasado Voy a tener que Que volverme a Paraná Para comunicar todo esto Hace su imposibilidad De ingresar al casino ¿Quiere decir que mañana Va a seguir funcionando? No, no para nada Para nada el casino Hay directiva Del gobierno provincial De cierre el 31 de octubre Uno tiene Como funcionario del gobierno Tiene que cumplir Lo que ha pedido El gobierno provincial Que es el cierre del casino Pero hay una situación De cierta duda Porque al tomarse Todo el personal Los francos acumulados Por ahí ellos piensan Que el Riafa Podría decir No, en el casino de federación La gente está de franco Por eso se cerró No, no, no No tiene nada que ver Esto Yo lo que quiero otra vez Nuevamente que quede claro Este es un cierre A partir del 31 de octubre Lo ha dicho Lo ha expresado El gobierno provincial Lo que sí se buscó Es esta alternativa Que a partir De una carta Del gobierno provincial A través del Riafa Del cierre del 31 de octubre Que sea un cierre transitorio Hasta tanto el recurso termal Como los dije Sea un hecho En ese caso Se reabre el casino A través de la municipalización Que quede en claro Hoy por hoy ¿Eh? ¿Eso es de palabra? Está la nota Lo que pasa Es que yo no sabía Yo tengo entendido Si yo saco una fotocopia Acá aclaremos Una fotocopia De la copia ¿Eh? La nota está notificada No, no Yo se las voy a dejar A todos los medios La notificación ¿Eh? De la decisión De la decisión Del cierre transitorio Del casino El problema del casino No pasa Por derecho De la municipalización El problema Del casino Pasa hoy Por una coyuntura Política Pura y exclusivamente Donde tanto El gobierno provincial Ni el gobierno municipal Quiere asumir Las condiciones del casino Con el personal En el estado que está Por eso Quizás Para el gobierno provincial Sea conveniente De que en este compás De espera Este De por medio El tema De la municipalización Yo creo que la municipalidad En las condiciones En que está El casino A hoy Con esa infraestructura Es imposible Que pueda tomarlo Por eso Por eso mismo Se habla De un cierre transitorio Una vez que esté Hecho una realidad El recurso Termal este De que se habla Se reabrirá Pero lo que quiero Dejar en claro Es a través De la municipalización No es un cierre transitorio Porque la provincia Ya se desentendió Ya lo cierra Si lo toma la municipalidad O no Es problema La municipalidad Entonces la provincia No puede hablar De un cierre transitorio No, pero si Escuchame Se va a reabrir Si hay interés Del municipio De absorberlo Por eso Pero ya la provincia Y el IAFA Se desentienden O sea Se tiene que hacer cargo De la municipalidad Y si no se hace cargo De la municipalidad El tema Yo porque quiero Lo que vuelvo Nuevamente al principio Este no es el primer casino Que se cierra Es el tercero Y se van a cerrar Los casinos Que den pérdida O en caso de no se cierren Se municipalicen En caso de no haber interés De las municipalidades Es la política Que ha adoptado el gobierno Del cierre de los casinos Es sociedad ¿Eh? He planteado varias veces Que el casino va a seguir abierto Hasta que se resuelva El tema de las aguas del mal Bueno, pero eso Que usted no me ponga Yo no sé Lo que ha dicho El gobernador No, ¿no es cierto? Uno viene ¿Usted depende de los gobernadores? No, no, por supuesto Por eso es que estamos tomando Todo este tipo de medidas Que más allá Que sean dolorosas Para tomarla Pero es una realidad Nosotros estamos No es una empresa Esto que se maneje Con ganancias y pérdidas Nosotros quiero que queden claros Estamos hablando De plata de acción social Del ministerio de acción social Que va a Los fondos van a cosas Muy caras Para nosotros ¿No es cierto? Y aparte Otra cosa ¿No es cierto? El costo social Que tiene esto Es ínfimo No lo tuvo el posta del sol De utilidad Del casino Paraná Mayorazgo No lo tuvo la paz Acá Federación Los empleados Van a A tener la fuente de trabajo No la van a perder ¿No es cierto? Pero creo que Seamos claros Nosotros no podemos Estar bancando Medio millón de dólares De pérdidas Y así fue como Concluyó Aquella jornada Una jornada Épica Un momento en el que Federación Pudo demostrar Su espíritu de lucha Plasmarlo en la realidad Bueno Acontecieron Estos sucesos Pasaron unos días Y Entonces Se dieron a conocer Cuáles serían Los Los resultados De todo aquello ¿No? Cómo iba a seguir El casino Que Evidentemente Iba a seguir funcionando ¿No? Habla El Gerente local Del casino Yedro El señor Yedro Que ustedes ya lo vieron En algunas imágenes Pero en este caso Hace un Repaso Y un Brinda un estado De situación De cómo iba a seguir Desde entonces La sala Funcional Obviamente La sala de juegos Buenas noches Ante todo Quiero agradecer La presencia De ustedes Aquí en el casino Para dar a conocer Como es de público Conocimiento La reunión Que hubo hoy En la ciudad de Paraná Con la gente Que viajó Para tratar El tema Del casino Al acuerdo Que se ha llegado Por supuesto La decisión De quienes Estuvieron En esa reunión O la determinación Fue trasladado A los directivos Del IAFA Usted Había recibido Algunas directivas Ya a esta hora Correcto A las 20 horas El señor presidente Del IAFA Doctor Ricardo Chamendi Se comunica Telefónicamente Conmigo Y me da Las nuevas Instrucciones Para Este Ordenar De aquí en más Cómo va a trabajar El casino De federación O sea que No en las Actuales condiciones Que estaban No va a seguir Funcionando Sino que va Reabrir sus puertas De viernes Sábado Y domingo De lunes a jueves El personal Va a hacer el uso De su franco respectivo Con este El compromiso firme Que me hice yo Ante el presidente De achicar al máximo Los gastos de explotación Del casino Para Tratar de De hacerlo Más rentable ¿No es cierto? Achicar El costo operativo Bueno Como primera medida El servicio adicional De policía Que se cumple aquí En este casino Durante las 24 horas A partir de mañana De las 12 horas Lo vamos a suprimir Va Esa vigilancia Va a quedar a cargo Del personal De ordenanza Y de vigilancia En turnos rotativos De 8 horas cada uno O sea que ahí ya Achicamos en grande Los gastos Los días viernes Sábados y domingo Vamos a tratar De abrir Con el mínimo personal O sea que Tratando De Pedirle la mayor colaboración Porque en esta Es una patriada grande Que nos jugamos todos Para demostrar De que este casino Este Con nuevas Pautas Lo podemos hacer rentable Usted habla De mínimo personal Podemos pensar De que hay personal Que no va a trabajar Todos los fines de semana De que manera Lo van a instrumentar A sabiendas Que todo el personal No puede estar Bueno no Eso queda La responsabilidad Me la deslindaron a mí O sea que queda Criterio mío Conjuntamente Con jefatura de juego En tomar la decisión Todo va a girar En tanto y en cuanto Al público Que tengamos ¿No es cierto? Si nosotros Vislumbramos Que vamos a tener Público Por supuesto Que la totalidad Del personal Va a ir trabajando ¿No es cierto? O sea que Ningún personal Tanto de juego Como administrativo Va a quedar Afuera del tema Van a trabajar Nada más que de lunes A jueves Si vamos a hacer El uso del franco Respectivo Cada uno Habla de vislumbrar La posibilidad De la presencia Al público En función a eso Es la cantidad De gente Que va a estar Haciendo una suposición De que sea poca La cantidad De público presente Claro Nosotros Vamos a trabajar En un proyecto De poder Traer gente De otro lado Se está viendo El IAFA De que forma Se puede instrumentar Para poder Eso también Aportar Su granito De arena Hasta que Surja algo Concreto En las tratativas Que están haciendo Con el municipio ¿No es cierto? O sea No dejarnos solos A nosotros También Yo le pedí De parte del IAFA De acuerdo A los proyectos Que ellos tenían Para mejorar Esta sala Que yo no le pedí A la total colaboración Sino que En algo Pedía que Nos ayudaran Para Tratar de sacar Esta cosa adelante ¿No es cierto? ¿Qué tiempo Va a durar Esta situación? En estas condiciones Bueno Según palabras Del presidente Él estima Que van a ser Una prueba piloto Calcula con O sea Que serían Cuatro fines de semana Más o menos Treinta días Hasta que Me dijo Que en el curso De la semana Se inician Ya las tratativas Con el municipio Para Este Acordar Este El futuro Pase ¿No es cierto? Del casino Al municipio ¿Qué cantidad De personal Hoy Trabaja en este En este momento Son 28 personas Que hay Tanto De personal De juego Como administrativo Que están trabajando En este casino De llegarse Al acuerdo De la municipalización ¿El municipio Entiende Que con esta cantidad Puede ser Trabajando O no? Bueno O sea En esas Pautas Todavía no se han fijado O sea Que recién Se van a iniciar En las conversaciones Se está viendo De De tratar De llegar A una Municipalización En Similares términos Como están tratando En Con el casino De Colón O sea Que recién Se iniciarían El IAFA Este Va a tratar Directamente Con el municipio O sea Que yo A fondo A fondo No conozco Cual van a ser Las tratativas Y las exigencias Del IAFA Y también Las exigencias Del municipio Correcto A nuestro entender El municipio El casino En estas condiciones Como está Digamos Muy poca Es la voluntad Que tiene De aceptarlo Debe haber Una reestructuración ¿Ustedes eso Lo han conversado Entre ustedes Incluso De darle salida Quizás A las personas Que después No van a quedar De Municipalizarse El casino Dentro del casino ¿Cuál va a ser La actitud Entre ustedes Digamos Si algún compañero No queda Dentro Del personal Bueno O sea Que desde un primer momento Se planteó De que El personal Que Posiblemente No quede En esta sala Sea reinsertado Dentro de otra sala Que fehacientemente Este Está necesitando Gente O sea De acuerdo A palabras Del presidente En el casino Paraná En este momento Necesitan personal O sea Que serían reinsertados Ahí Puede ser Gualeguaychú Puede ser Concordia O sea Que Este Son todas Posibilidades ¿No es cierto? Eh Ahora Fundamentalmente Nosotros apuntamos De que la totalidad Del personal Sea reinsertado Aquí Que quede aquí Para que Por su Para que no ocurra El desarraigo ¿No es cierto? Que son todos Casi todos Muchachos aquí De federación Ellos conocen Perfectamente La situación Personal De cada uno Porque en un viaje Anteriores Se la hemos planteado Casi Te diría Que en forma Individual De cada uno O sea Que ellos En la fase Este Personal De cada Integrante De este casino Ellos Saben Perfectamente Cual es Ustedes Hoy Están Conforme Con esta Definición Digamos Separando De la Circunstancia En sí Bueno Yo no No he tenido Oportunidad En este momento De charlar Con la totalidad Personal Yo te diría Título personal Mío Sí Porque pienso Que Si hablamos 24 horas Hacia atrás Esto era un cierre Eminente Y Y hoy Dio un giro Te diría Casi de 45 grados Que pienso Que No solo El personal Sino La comunidad De federación Este Ha hecho Un logro Muy importante No es cierto En todo En base A la manifestación Este Expresada En el día De ayer Que lo ha hecho Revera A nuestros funcionarios Que Que estaban En una postura Bastante dura Diríamos ¿No es cierto? ¿Qué lectura Le dan a ustedes Que dentro De un mismo gobierno Que tiene mucho que ver En la decisión política Uno determina Una cosa Y otro Determina Otra cosa ¿Cree que Esto no se tenía Que haber tocado O sea Seguir en estas condiciones Tratando Teníamos El resultado De las aguas Ternales En los próximos 60 días Mira Yo pienso que Esto dentro De un gobierno Democrático No tiene que ocurrir En esto Yo tengo que agradecerle Al vicegobernador Que la cargo Del ejecutivo Anoche A altas horas De la noche Lo localizamos En Concordia Lo pusimos al tanto De cuál era la situación Él se comprometió Que en el día De hoy Los iba a recibir En Paraná La gente que viajara Me autorizó a mí Para que Las decisiones Que me dieron Del IAFA Que no las acatara Que le informara Al presidente De que Se comunicara Con él Yo en el día No tengo dudas Y a eso apuntaba Mi pregunta Y más teniendo En cuenta Digamos Que ambos Son gobernadores De la provincia Correcto Yedro Anoche Estuvo abierto El casino ¿Qué tipo De respuesta Hubo? Una respuesta Amplia Que inclusive Hoy Este El mismo presidente Cuando Se le pasaron De aquí Del casino Los datos Me pidió La confirmación Si eran ciertos Porque él no podía Creer De que Tuvimos 215 personas Dentro de la sala Con un fichaje Muy alto Con una utilidad Bastante importante Y este Se encontró Sorprendido ¿No es cierto? Porque él no pensó Bajo ningún aspecto Me decía Y hoy de la noche Me lo volvió a reiterar De que Lo había sorprendido A él Este La respuesta De la gente Y siempre dejamos Para El final Algunas cosas curiosas De los hechos Que vamos rescatando En el pasado Reciente Federación En esta Digamos Cronología De De como Los casineros Y el pueblo De federación Defendieron El El Casino Hubo Muchas cosas Nosotros vamos a rescatar De lo que vimos A un concejal Un concejal Que Agarró El bombo Y Que creo que De alguna manera Sintetiza Lo que fue Aquella jornada Inolvidable No 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 Bien, allí están los hechos, queda la evidencia de las imágenes, de lo que sucedió el 31 de octubre de 1994, que barajaba entre otras alternativas la posibilidad de un cierre transitorio, con el cual los manifestantes más duros tampoco estaban de acuerdo, porque entendían que aceptar, no querían ceder un ápice de aquello, no querían dar un paso atrás. Y así de firme era la postura que habían asumido para defender la sala de juicio. El emisario provincial finalmente se tuvo que volver a la ciudad de Paraná sin lograr la misión, digamos, cumplir con la misión que era cerrar el casino de federación y entonces fue un alivio para una ciudad que quería salir adelante precisamente con el turismo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entendido y tomado la dimensión de lo que fue ese hecho puntual y lo que significa para el pasado reciente federalese la defensa de sus intereses. Los espero en la próxima semana con una nueva historia. En el próximo programa repasamos la historia de la fiesta del lago, competencias náuticas, la recordada expoferia artesanal, industrial y comercial y el anfiteatro Juancho Garcilaso en sus primeros tiempos. Todo en una secuencia de imágenes que nos permitirá pasear por las distintas etapas de la festividad más tradicional en la nueva federación. Las memorables actuaciones del León Gieco, Víctor Heredia, Horacio Guaraní, los cuatro de Córdoba y José Vélez para recordar y emocionarse.